Comienza el juicio por la muerte de esta joven Leticia Lowe. La joven fue arrollada por un automóvil en el año 2016. Como consecuencia del impacto, Leticia falleció. ¿Quién conducía el automóvil? Iván Prein. Tenía doble de alcohol de sangre, el doble de alcohol permitido justamente en la sangre, y huyó del lugar. Fueron cinco años de toda esta lucha porque interpusieron muchas trabas durante el juicio. Llegaron acá en el juzgado a ofrecer un juicio abreviado, con lo cual nosotros no estuvimos de acuerdo porque queríamos que se llegue a esta instancia, y hoy finalmente se está realizando el juicio oral. Iván Prein atropelló a Leti alcoholizado, conduciendo con exceso de velocidad, y escapó. Después fue alcanzado por la policía. Y bueno, esperamos que finalmente se haga justicia y pueda ser juzgado. Nosotros lo que esperamos y lo que creímos siempre, más que nada, era que se hicieran cargo porque esta gente siguió su vida durante estos años como si nada, negando hasta que hubiera pasado el hecho, mintiendo en la policía, haciendo carrera en el auto que estaba chocado, un montón de cosas que se fueron probando que eran mentiras. Entonces, lo que más nos importaba es, aunque esto no nos va a devolver a Leti, es que se hicieran cargo de lo que hicieron. Moni, la mamá de Leti, está con Madres del Dolor, que nos ayudaron mucho y nos apoyaron mucho en este proceso para seguir adelante y para tener la fuerza para enfrentar esta situación.